Pequena, píchate, píjate. Yo te guayo, tú me guayo, yo te guayo. Qué rico. Yo te guayo, tú me guayo, yo te guayo. ¡Étale! Yo te guayo, tú me guayo, yo te guayo. Suavecito. Yo te guayo, tú me guayo, yo te guayo. ¡Más en! Dejo su película en Instagram. Deja que el jipi este tire a la rumba. Si no vienes, mames te lo quieres. Si no vienes, mami te lo pierdes Después doy películas de buen Instagram De que el GPS te tire a la rumba Mírala, esa freca Ilegal Guayalo, ese movimiento atácalo Rózalo sin peina y siéntelo Que a ver es que está bueno, un prévalo Así que guállame, con ese tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-mátame Con ese recata-cata que entrañame Con ese toque-taco que me quemo con tu roce, ve, rompeme Báilalo, gózalo Báilalo, hasta que puedas hacer control Tómale, saborealo Que sé que a ti te gusta el show Báilalo, gózalo Aquí se va el mal rumbo Báilalo, saborealo Dale, 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 ma